¿Pelear por su vida el día de mañana o se queda tranquilo? Ah, no. No, no, se queda tranquilo y no hay nada más que buscar. Pero igual, vámonos. Como me habías dicho que tenía que pelear su vida, pensé que en bajada. Ah, y yo iba así en la muerte. Pero es más inteligente lo que tú dijiste. Uy, no, me acabé de pasar. Vamos con Infinity. Straight, Sol y Etné, Cotopaco, Guaylottos y Gentix tratan de buscar la segunda victoria del día, mientras que Rainbow Seven con Master Skin hace José Deodo alone. Les hay Shadow, quieren la primera del día y tratar de demostrar que tienen con qué ingresar a los play-offs, a la última etapa de este clausura 2020. Ya tenemos baneos, Gallo, Twister, Payne. La lista no estarán presentes en la grita del invocado. Vamos a ver qué van a seleccionar aquí porque, bueno, partido importante. Si Infinity vuelve a ganar, no solo se aproxima a la semifinal, que era con lo que nos decía Guaylottos, sino que Rainbow Seven se afianza en el fondo de la tabla empatando con Azules y ojo al piojo. Porque un errorcito te puede sacar, porque mañana son dos partidos para cada uno y ahí está. Son cuatro puntos más. O sea, mañana... ¿UCH juega tres veces? No, dos. No, 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 dos. Dos juegan dos veces. Dos veces hoy, dos veces mañana. O sea, cuatro puntos valen por dos, Edward Crush, haz tus matemáticas. Ok, me gusta. Karma ha sido baneada en todas las selecciones. Con todos los drafts. Han baneado Karma, así es que nadie quiere verla en la grita del invocador, mientras Atrox tampoco estará presente para ninguna de las dos escuadras, lo cual deja fuera al aniquilador de mundos. Y es que aniquilador, destruye, aniquila, acaba con todo el mundo. Y tampoco estará el jefe. ¿Vos decís, Cherro, que van a elegir a Ash? ¿El pick de Ash? Sí, obvio. ¿Vos decís que van a elegir a Ash? ¿Tú crees? Ah, fallé. ¿Bolivear? Como siempre. ¿Fins pick, Bolivear? Eso es clásico, no van a previsar la Ash. Ya es un clásico. Puede aparecer ahora. Un clásico. Puede aparecer ahora. Clásico. Veo la selección de Rainbow Seven. Qué buena teoría. Me gusta porque estás despertando. Tarde, pero estás despertando, Zumbira. ¿Por qué? No sé, no sé. No, es que... Vi que estabas en conflicto la partida pasada. No, es que la partida anterior me dejó... Sí, lo dije, yo lo dije, yo lo dije. Me dejó raro. No dije en qué bonito, pero ya dije que venía. Esperemos recuperar. Bien hecho, Cherroigan. Sí, obvio. Soy una visionaria. Predicción espectacular de pick. Mientras ya habían amanezado con el Orn. Se la robaron. Oye, ¿y ahora de qué te vestís? Eso fue un robo, ¿eh? Fue un robo. ¿Ash? Sí, 100%. ¿Y ahora qué va a usar Guaylotus, que dijo que tenía más opciones? ¿Es real? ¿Será real? ¿Lisi? ¿Qué van a seleccionar? Porque dijo... No, la verdad que ahora venimos con un abanico de posibilidades hermoso. A ver, Guaylotus. Su única... Ah, ¿es real? Senna. Senna. Senna es la selección de Guaylotus. ¿No tiene otra? Sí, pero Guaylotus. ¡Qué descaro, Dios mío! ¡Qué descaro, Dios mío! Amplio. No hay otra, ¿eh? Ahí está. No hay otra. A ver si a Gentix ya le funcionó. ¿Para qué le mueves? Una cartera amplia de campeones, pero vamos a sacarse. ¿Qué? 160 campeones para usar los mismos dos toda la partida. Bueno, a ver más. Pero si te funciona. Si te funciona. Si te lo juego y solo le muevas. Concuerdo, concuerdo. Si funciona, concuerdo. No le muevas nada. Por ahí dicen que Infinity es predecible. No lo vayas a creer. No es cierto. Ahí está Sir, que va a estar presente para Rainbow Seven. A ver, la cosa. Infinity bajo una estrategia similar, fue con la que logró llevarse la victoria frente AK. Yo siento que ahora contra R7 podrían hacerlo. A lo mejor ahorita ya le está funcionando. Dentro de lo predecible, sacan lo impredecible y logran hacer funcionar. Porque habíamos mencionado, el problema no es que la composición o la estructura esté mal. El problema es la ejecución que le pone Infinity. Entonces, a lo mejor ahorita, de tanto, es como yo, de tanto que aposté por azules, algún día le iba a dar al gordo. Yo siento que ahora Infinity... Qué bueno que seas coincidente. Edward Crush, tienes un análisis propio. Y si le haces una maroma todos los días, algún día le va a pegar tal vez. Muy bueno. Así es la lutería. Ya no estará Orn para el carril superior, ni tampoco Zoe para Cotopaco. Ojo, igual, hay que ver si esa cena va a ser Fasting Cena o va a ser cena tiradora. Ojo. Tiene una Ashe enfrente. Yo cena para Wailotus. ¿Cómo? No, sí, sí, seguramente, pero hay que ver si... ¿Cómo la utiliza? ¿Va a farmear Gentix o va a farmear Wailotus? Tienen las dos posibilidades. Cuando va a Ashe, hay que ver, porque tiene que acelerar la indemnización lo máximo posible. Enfrente tenés a Lee Sin. Ya lo dijo Wailotus. La gente, cuando tiene que jugar contra Infinity, juega mucho para el carril inferior. Entonces, le sienta muy bien el Tam Kench a Gentix. Se va bardo para la grieta. No lo veremos presente en el support. Qué bueno. Ahí Leblanc todavía disponible. Disponido. ¡Oh, Pikes! Dudoso. ¿Cuántos Pikes buenos hemos visto hoy? No, lo intentó dos veces Extend y le fue... Sí, bastante bueno. Le fue... Bueno, salvó promo relegación. A ver... Dudoso. Dudoso. Dudoso, pero me tocó un Pikes. Estoy feliz. Bien. Ahora grito. Mucho grito. Estoy feliz, sí. ¿Te gusta que un Pikes? Y vas a gritar de lo profundo, pero no gritas ninguno. Es que, pero vos te diste cuenta, los sacaron dos veces, ni una que estuvieron en estos muchachos, mamita. No, no, no. A mí, Buseven se fue el todo por el codo. Acabó de triguerar a su mía. Que le recuerden que si le pega con la definitiva, reparte el oro. No, pero te ejecuta, o sea, llegas a una cierta cantidad de vida y le importa cero, te ejecuta. Como no vas a matar, Borges, Dios mío. Sí, sí. Ayuda. Y se le acaba el tiempo a Rengo, C, para la última selección. Llegamos a ceros y no veo clave. C, ¿qué? Ojo, porque el maestro Dakali aparece aquí en la herida del invocador y el enemigo de C. ¿Cómo? Y C le mató al maestro. Ah, no, eso no se perdona nunca. Eso no es. Yo soy tu maestro. El segundo en tu vida, pero el primero es matarte. Eso no se perre, Borges. ¿Por qué? Ah, está pinchada la botella. Vamos a ver entonces, sí, que está haciendo aguas, como algunos equipos de acá. Vamos a ver. Vamos aquí rápidamente. Renekton en el carril superior contra Jen, que tiene el Unidos. Ojo, porque puede estar en cualquier parte del mapa en la espalda de algunos de sus compañeros. Gran estrategia para tratar de transportarse quizás cuando esté invisible. Ahí va y aparece. Hay que ver cómo lo hace, porque como tal, el Estemos Unidos, la definitiva de, justamente, de Shen, va a ser vital. A ver, tienes un reposicionamiento gratuito que aparte da un escudo. Dato cultural, se llama Alfa. Alfa, ¿qué? El robotito de los faunas. Alfa, claro, claro. Claro que está. Ay, 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 ay. Vamos a ver entonces, porque tenemos el último encuentro del día. Atención, porque se viene, señoras y señores, prendan sus motores, porque arranca la herida del invocador y de color rojo, rojo fuego, rojo sangre. Es uno de los colores del arco iris, que es uno de los colores del arco iris, que es uno de los colores del arco iris, Rainbow Seven. Y en la esquina inferior a la izquierda, color azul, la escuadra que quiere ir al infinito. Y más allá, ellos son la escuadra de Infinity, que vienen a dar sorpresa al igual que muchos equipos el día de hoy. Es una esquina. ¿De quién? ¿De Pyke? ¡Buenísimo! Ahí está hablando de Alfa, tiene un mega sordadito, muchacho. ¡Gracias! ¡Qué fin de semana! ¡Qué partidas! ¡Y faltan todavía más! Dice Jara. Bueno, estamos en la última. Pues ya no. No, no, sí. Vale, ya no. No lo puedo creer, gente. No lo puedo creer. El búho fue superir al tiburón. Azul es... Yo creo yo que sale en pantalla. Azul es lograr su primeros dos puntos en el pentágono de la muerte. Tenemos pentágono, gente. Dice Alfa, mira justo ahí. Es superir, superior, suprimir, control y... Vamos a ver entonces aquí en el carril inferior. Dos minutos. Chen, aquí con aliento abónico, conquistadora en Renekton, conquistadora en José de Odo. Vamos a ver, réplica activada en Pyke. Y fíjate que la W le podría quitar el cortar y trozar straight, ¿eh? Acelerator, si se pone atento justamente con esa espada espiritual, podría ser counter interesante. Renek, hay que saber jugar muy bien el matchup. Está complicado, pero creo que podría ser algo interesante en la parte superior. Y los dos tienen reposición también, te provoca. Entonces, como que está complicado también ir a la persecución, fácilmente llega, hace a la torreta. Me gusta la combinación también con José de Odo. La verdad que igual, pedir un Jen no te... No es una cosa que, bueno, tengo un Jen Fido, voy a ganar el partido, pero... Vamos a ver por qué el problema es el carril inferior, que acá lo va a gankear José de Odo. Cherry Gansombira, se llama Alfa el robotito de los pobres. Y sigue justo lo que estamos leyendo, como la lectura que hace José de Odo. Desde la jungla, atención contra Guailotus, chau. Sacale foto que no existe más. Primera sangre de parte de Ash. Mi queridos compañeros, todos en casa. En menos de tres minutos tenemos a la reina Frelshaw, ya con un asesinato. Ojo, porque así empezó Guailotus y terminó ganando el partido. Ojo con Leza, ¿eh? De nada ha sido el reposicionamiento por parte de Tamkench, que termina en el asesinato de Guailotus. Esa escena desaparece a manos de Leza y así se va la primera aniquilación de esta tarde. Justamente es la princesa que lleva Leza, esta Ash, la que ya lleva el primer asesinato. Minuto tres del encuentro, R7 proponiendo a José de Odo lo que tiene que hacer, Asier prácticamente su chamba, es un campeón que tiene demasiado daño en el early. Solid Snake no va a poder tener la misma presencia porque ahorita lo que tiene que hacer es estaquear vida, intentar hacer los campamentos y a partir del nivel 6 ya podría tener una presencia muchísimo más interesante. Pero José de Odo jugando muy bien las cartas y lo habíamos mencionado, creo que es de los pocos junglas que juegan, verdad, agresivo y que lo saben hacer. No es nada más ir hacia adelante, es saber el matchup, ver la ventana de oportunidad y utilizarla. De hecho, Infinity jugó el partido anterior con el carril central siendo Asier y el tirador siendo Ash. Así que ojo con esta combinación que se está viendo cada vez más porque en el juego tardío, como decíamos, Ash es la nueva Felios y antes se usaba Asier a Felios. Entonces vamos a ver mucho más aquí en el carril inferior. Me sorprende igual que traen a Pike, que es súper agresivo. Me parece que el daño en combo va a estar con José de Odo, Furia del Dragón, la flecha, ahí el de lo profundo, me parece que es demasiado daño saliente en muy poco tiempo. Pero vamos a dar la repetición porque acá arrancaba el baile de José de Odo. Exactamente José de Odo que tomaba presencia, ignición sobre Guaylotus. Demasiado complicado, Gentix intentaba hacer como el flanco de Guaylotus. Dice, a ver, esto, si se preguntan por qué se hace para atrás, qué está pasando, a lo mejor la gente que no entiende en el competitivo, con eso jala la marca y ya hace que no sea un asesinato doble y Gentix pueda escapar de manera tranquila sin tener que gastar recursos como el deseo. Atención también porque el primer asesinato se lo queda a Ash, va a escalar la asistencia también a Yao. Recordemos también de que si Yao empieza a matar con la ulti, empieza a recuperar el oro para sus compañeros. Recordemos que es el único campeón dentro de la arita del embocador que cuando mata, cede el oro a su compañero. Así que cuidado, Guaylotus, Gentix, aquí que van todos los recursos para Alesa. Bueno, pues ahí está hasta el momento la partida. Cuando estamos en el carril inferior, el equipo de Rainbow Seven tiene que matar o morir para tratar de liberarse de la responsabilidad de ganarle a Azules el día de mañana. Lo veo difícil, tiene que mostrar mayores cosas Rainbow Seven si no se va a quedar con las ganas. Tanto trabajo para absolutamente nada. Y recordemos que no es Fasting Senna, es Senna Tiradora, porque está parmiando Guaylotus. Bueno, inclusive tiene por ahí la guadaña, que le hacen falta 88 súbditos para cobrar el oro extra que le da como recompensa después de haber cosechado esos 88. Bueno, en general son 100, pero ahorita le faltan ya 86 únicamente. Aquí Shadow, que podría estar intentando algo. Son 3 contra 1, pero creo que tienen demasiada presión y pierden mucho tiempo, así que prefieren evitar la propuesta en el carril central. Hay un dragón, dragón de las nubes, que podría ser interesante. Minuto 6 de este encuentro. Solis Neck viene merodeando la parte inferior, Leza, que se encuentra bastante solo y que podría ser bastante perjudicial para este tirador. Ya llegó Shadow para hacerle dupla y viene rotando a José de Odo. Sabe que Solis Neck aún no se ha retirado. Está medio perdido, está intentando algo. Viene Alon, viene Alon hacia abajo. Atención porque Solis lo veía medio perdido, le tuvieron información. Está bajando Alon también con José de Odo. Cotopaco que adelanta, pone una baratija. Directamente toma información también del carril central de la jungla. Lo tienen traqueado, pero ¿qué importa? Solis Neck divagando en el río bajo, Pablo. Un dragón de las nubes que podría ser importante a estas alturas de la partida. Ese aumento de velocidad de movimiento podría ser muy, pero muy importante. Así es que hay que ver quién va a decidir tomarlo, iniciarlo, para que comience esta partida, que ha tenido unos minutos interesantes, pero me parece que se empieza a estancar un poco la actividad. El farmeo bastante bien ejecutado. Y aquí en el carril central, Alon abriendo poco a poco el mapa. Siete minutos. Atención entonces el partido que está tranquilo por momentos. Rainbow Seven que proponía en el carril inferior. Posee Odo que concuerda entonces con sus compañeros, mas no llega a asistir casi, Selisín, en el asesinato que congeniaban Lesa. Y el soporte, ya hago con el Monda Hueso, no concreta sobre Guailotus. Sí, la volea de parte de Lesa, tocando la espalda del teador enemigo. El primer dragón de las nubes, lo intentaba quizás Solisnake desde la posición, pero todavía no es para nadie a ver qué va a pasar. Lesine está por arriba, quiere invadir la jungla, no lo sé. Tiene el escurridizo. Atención porque puede subir a asistir a Hace. Ya lo han divisado, ya hay visión por parte de un centinela de control. Straight, pues bueno, bastante atento, regenerando vida, no tiene presiones en contra de Hace. Lo que sí es que el daño verdadero que luego llega a impactar con estos dos sables que maneja Shen podría ser de alto impacto sobre la vía de Straight, pero él mientras tenga sustain, él no tiene problemas. De hecho, por eso prioriza re-arruinado, porque Acelerator lo que va a buscar es armadura y está que arriba. Entonces, Straight lo que quiere es bajar cuanto antes, gracias al 12% que otorga esto. Está subido rabiamente. Fíjate cómo reposiciona destello defensivo. Casi, gracias que forzaba el destello, pero casi porque se movió hermoso, Alon. A un guardián, al otro reposiciona destello casi forzado de Cotopaco, instantáneamente que aparecía la división imperial. Entonces, ahora, con un Cotopaco que no puede pelear tranquilo, a ver qué van a pasar. Alon, va el destello ofensivo de parte de Sol y Snake. Van a buscar el apriete sobre Alonso en la reinicia de Heraldo. Ayali, en cerca, hasta Jen también tiene el unido, si lo tiene. Cuidado porque José de Odo quiere tratar de proteger el Heraldo. Cuidado, no es buena idea pelear con Cotopaco sin destello. Ahí Sol y Snake tampoco lo tiene. Straight que, bueno, golpeando, cargando un poquito más de furia, va a volver al carril. Cancelado la propuesta de parte de Rimbus 7 para Infiniti y Heraldo. Yo sí quiero ver qué es lo que ocurre con esa selección de Alon. A pesar de que Asir es un campeón importante, no hemos visto Alon tanto con Asir, lo hemos visto con otros campeones como Lucian, como Zoe, que ha ejecutado muy bien, pero tengo este asterisco. Lo de José de Odo es espectacular, le encanta el Lee Sin, lo sabemos. Aquí tratando de iniciar el dragón. Así es que, bueno, una combinación interesante, pero que les puede salir bastante mal. Está saliendo bastante complicado. Ahora, minuto 9 del encuentro, y creo yo que Infiniti no es lo mismo. Y aparte, Wailotes no me encanta con este tipo de tiqueos. Con Asche es un campeón seguro porque escala, tiene daño, no es demasiadas complicaciones, es DPS, es re arruinado, huracán de Runan. Tienes daño a diferentes objetivos, solamente tienes que cargar los ataques básicos, y en general, creo yo que el hecho de que no puedes tener... Es que... O sea, Wailotes es... Sena no me convence. O sea, Wailotes es... ¿Es Sena o es Asch? No, Calista. De repente sí, pero creo que en las últimas prácticamente tres, cuatro semanas, no hemos visto otra selección por parte de Wailotes. Y aparte, en el partido anterior contra All Knights, ellos solitos se banearon Calista. ¿También? Sí. Veamos... A ver, igualmente los parches están cambiando. Creo yo que si siguen bufeando algunos u otros tiradores y poniendo otros soportes en tendencia, creo yo que Wailotes ya podríamos dar otra cara. Es real es mentira. Como tal, me suena extraño que no juegue tanto es real, siendo que es real puede ser mecániquero. Puede ser de moverte izquierda, derecha, brinco. Pasa que no puedes sacar es real contra Ash porque te lo come en una fase temprana. Pero para late, ¿qué taja? Pero no sabes si va a seguir a la vez. Es en late contra Ash también. Actualmente el mejor escalado del juego, por lo menos un tirador. Sí, Ash. Puto con caricia. Y a Felios que ya no aparece. Y a Felios ahora sí está muy nerfeado. Muy bien, sí, sí. Ahí está el equipo de Infinity convocando a Geraldo para tratar de terminar con una de las torretas. Y ahí está, cae la torreta del primer nivel en el carril superior. Primer torreta para el equipo de Infinity. Vamos a ver otra placa más que se va para Rainbow Seven. El equipo liderado por Skin. Aquí tratando de, bueno, jugar agresivo de la jungla con José de O. Todo 11 minutos, un dragón ya que tenían. La verdad que me hubiera gustado ese asesinato. Quizás también que participe José de O. Para acelerar un poquito la optimización, sacar la ventaja a Boliviar. Que igual viene un poquito adelante. Todavía no reinicia aquí Sol y Snake. El tema también es que, ¿quién se queda a Valeraldo? Y bueno, lo iban a forzar un poquito de Infinity, iban a sacar un poquito de ventaja. Pero la verdad que no podían quizás presionar o abrir el mapa como querían. Porque inclusive con Cotopaco forzando la teleportación, el destello, no pueden concretar ahora un jugo bastante agarrido contra Long, que tiene la división imperial. Tiene el Unidos The Accelerator, que puede desprender del carrer superior y asistir a su compañero. Imagínate si lo tiran para atrás. Aparece el Unidos. Una provocación. Cualquiera que se coma ese combo, por ahora, en 12 minutos, está muerto. Así que no se pueden dar el lujo de pelear tan tranquilamente Infinity. Sabe que Rainbow Seven por ahora retiene la ventaja. Atención. White Lotus que recibe mucho daño. Excelente el Mondahueso. Cañón de Sombra. Protege a su compañero. Y además, aquí, que se quedó con las ganas de la muerte. Y viene rotando José de Obo junto con Alon. Están en severas complicaciones. Qué buena. Perfecto. Qué buena, qué buena, qué buena. La definitiva reposicionamiento excelso. ¿Por qué lo vieron? Pulcro. Alagando. Me parece que Cotopaco. White Lotus ya no tiene maná. Está complicado. Ahora viene la invocación de Tormenta. Otra placa para el Snake. Otra placa más para la escuadra del Arco Iris, que hoy está jugando. A ver, este juego, más allá de ganar la Infinity, es no nos podemos quedar con ocho puntos, porque si no, Azules nos alcanza. Entonces, R7 tiene que jugarla con el corazón, como si fuera la partida para clasificar al Mundial. Straight, que está robando la bonificación roja del equipo rival, porque está muy presionado. Hace no pudo con la presión de este Renekton, sobre todo por el heraldo Forzón en el sector de arriba. Entonces, le abrían rápidamente la línea a un Shen, que está, ahora sí, preso, encarcelado ahí arriba, esperando que alguien pelee para asistir en el combate. Correcto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo ves justamente el desempeño de este momento de R7 siendo tan agresivo para este punto? Lo veo bastante bien, amigo de Duarte Crush. Lo veo bastante bien. Atención, porque viene contra Cotto Paco, poder desatado, que no llega a matar a José Odo y viene rápidamente Bonibé a tomar tu casa, otra piña. ¡Ah, se salva! ¡Ah! De alguna manera, se salva y cuidado también con Sella, que lo perseguía por arriba. Lo lograban matar. José Odo, que está todavía vivo y peleando también en la dieta de invocados. ¡Ah! ¡Ah! José Odo, no. ¡Es un movimiento así vivo! No se acaban. Se dice el imperial, las hermanas que se levantan. Atención, rápidamente con Straight a la vanguardia, se le va a ir el dominus activado. José Odo, a pesar de ser un monje ciego, todo lo vio porque todavía sigue vivo. No, me lo puedo creer. No, me lo puedo creer. A ver, la flecha no impacta con Guay Lotus. Él es... Tampoco a eso, precisamente con la flecha que se le encantaba, pero lo de José Odo, es de otro maldito nivel. Increíble cómo alcanza a escapar. Shadow igualmente ahí con el desplazamiento. Oye, los escudos, en verdad, milimétricos, como si fuese una cirugía hecha con bisturí, pero cuidado, aquí hay destello. rápidamente el destello ofensivo de parte de Gentix. Está complicada esa teleportación ofensiva de Gentix. Ah, pero decidanse. Para arreglar el loquete. Pero decidanse. A ver si a quién provoca. Rápidamente no llega contra el soporte. Sí, contra Solid Snake, pero a la distancia viene José Odo. Atención, porque a ver, dice, me meto, no 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 tengo furia del dragón. Ahí no puede asistir en el combate. Cuidado, porque, mis queridos compañeros, casi que desiste del combate. Leishen se va al refugiarse debajo de su torre. Se caen las placas. Ventaja en oro para Infinity por el momento en las placas no tiene oro global. Nada para nadie. Mi querido Dark Crush, nada para nadie. Se quedan con las ganas ambas escuadras. Empate en cantidad de oro. Ahí está Rainbow Seven e Infinity que tienen que encontrar las aniquilaciones rápidamente. Infinity no ha podido concretar hasta el momento, lo cual podría ser importante, mientras que Leesa consigue por ahí el Espada del Rey arruinado. Importantísima. Ahí, poco a poco, el equipo de Rainbow Seven empieza a imponer condiciones. Justamente, R7 está empezando a acrecentar un tantito la ventaja, a lo mejor, en asesinatos y sobre el dragón, porque como tal, Infinity se mantiene a la par en cuestión de oro. Solamente tiene ventaja en esa torre de la parte superior. Viene el dragón de los océanos para la parte inferior que hay que tener cuidado. Solisnake, inclusive, ya viene rotando, intentando generar visión sobre esta zona que es tan, pero tan importante asegurarla y que tiene prioridad de R7 porque la grieta, la fosa se abre a favor del escuadro del arcoíris. A ver qué pasa aquí. Sabemos que Shadow es invisible, pero si te metes en el círculo, lo ves, atención, Tom Pike rápidamente reposiciona con el aturdimiento, nace entonces el dragón del océano y me parece que lo va a empezar aquí el equipo al infinito, Cotofaco flanqueando, soñando, a Shadow y les abaja José de Odo, lo van a terminar de buena manera, a ver José de Odo que lo quiere robar. Onda Sónica, se va a meter y me parece que lo no va a ir. Excelente José de Odo, el monje ciego que todo lo ve, a la vanguardia van contra rápidamente, Stray, cañón de sombras pero todavía no pueden congeniar para quedarse con la línea frontal, división imperial y le pone un stop al movimiento del equipo del infinito, muere simplemente Shadow, reposiciona, bueno, acelerator, bueno, acelerator, la torre de un viaje, atención porque se queda con el almacena y el almacena en su cañón y ahora van a presionar por el carrile central. Me encanta, me encanta y ahora Infinity que logra llevarse la vida de Shadow y de acelerator, mientras tanto Leza cobrando y dice, a ver, el precio de los platos rotos yo lo cobro y se va a llevar directamente la torre mientras que Infinity continúa abriendo el mapa, ya no hay carril superior y ahora ya no hay carril central, dos torres a favor del escuadrón de la infinito que hoy lo están haciendo excelente y ya están poniéndose un poco, un tanto arriba en cuestión de oro, veamos aquí por qué Guay Lotus, a ver, ya lo está logrando lo está consiguiendo y creo yo que pues con cena no le va tampoco tan mal, ¿eh? No, no dice eso. A ver, ¿qué dijo hace cinco minutos? Yo soy un narrador, yo digo lo que está pasando, yo digo lo que está pasando, yo estoy narrando lo que está pasando, yo estoy narrando lo que está pasando. 17 minutos 2 a 2 en el marcador, zombie va dando, abre, no sople muy fuerte porque se nos va del foro, vamos a ver, 17 minutos, aquí que el heraldo se lo queda, Rainbow Seven con José de Odo, Infinity, que habrá el medio sin heraldo, ojo, le tienen que devolver el favor, está que arde el pentágono, grande el bullita, nunca lo dudé, dice Asgard por la victoria de Azules. Nunca dudamos justamente de Azules, ahí está un poquito de los comentarios, Freddy Benson, última y nos vamos, LLA por Azteca, denle un... Una bebida hidratante, Eduardo. Una bebida hidratante que no se le baje el azúcar de la emoción con Rainbow Seven, muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos juguito también, Eduardo. Hay juguito, ahí hay agua de sabor, agua mejor natural, me gusta más. Pero qué buena está la LLA, ni los de arriba lo tienen asegurado, ni los de abajo se han rendido, último juego por LLA por Azteca, a Azteca Esports. Lalo Barcenas, muchas gracias, Tocayo. Alón solo jugó una vez a Sir y ganó en esa partida contra Exden, no hay más LLA por Azteca, Pit del Barón, Pit del Barón siempre ahí. Con el dato fino. El dato, preciso, sagaz, ahí verás. Hasta ahora quien ganó la primera partida, la segunda y viceversa, será que hoy todo sale 1-1 y mañana caen 2-2 con el punto clave que consigue Azules, nos pone en zona de peligro a tres equipos. Si eso es cierto, es el rival incómodo. Exactamente, Crono Break, gracias ahí por el tuitazo. Aquí, 2-2, 18 minutos, dos torres contra Hugo, no viene Solides, Next, aleta regado, con la misma acción que un choque de tortugas el partido por ahora porque Rainbow Seven tiene que abrir el mapa con este heraldo. Le brillan las manos a Lissén porque no sabe dónde tirarlo todavía. La bonificación, sobre todo porque tienen a Gentix y a Guay Lotus en el medio. Está muy fácil manejar la presión de línea para ellos, por eso no puede ir a tratar de abrir el mapa para el arcoiris y qué problema hace que está flaquito este Jen. A ver, cuidado. Atención, ojo, salvaguarda, complicado está. ¿Sabes que los Pykes les veo? Se me mueren fácil los Pykes. Atención con Shadow, sí, así es cuando lo matan. Atención rápidamente porque a ver qué propone Rainbow. Veamos si R7 tiene la propuesta de enganche y José de Odo como tal tiene que intentar hacer un insect, saltar con la onda sónica, brincar atrás sobre un guard e empujar a Cotopaco para poder hacer el enganche. Como tal, no tienen manera de flanquear porque no han abierto el mapa. Si no se saca la jugada de la manga de José de Odo, no podrían hacer justamente más que acto de presencia sobre los carriles. A ver, aquí el dos contra uno. Straight que se ve amenazado de parte de Acelerator y José de Odo, onda sónica, no hay torreta, lo van a perseguir. Atención, alguien más bajando, no, dominos activado, le forzan la definitiva. Le dice hasta ahí, muchachos, porque no sé si lo matamos. Viene Shadow y le dice, hay ejecución. Atención con Strike que lo van a perseguir, ya lo vieron con el Sentinel y es por eso que se tira para atrás. Renekton, que si quiere participar de la pelea, no hay dominos activados. Straight está fuertísimo, no lo pueden derrotar y con ello mejor regresamos al carril central, empezamos a regruparnos y tratar de abrir el mapa con esta torreta es importantísimo para el equipo. El alto en medio, cuidado, ahí viene el helado. Atención, viene helado, venía Gentix también con la definitiva desde la base, concreta, el golpe más no a la torre porque hay mucha defensa de parte del infinito en el sector de medio. Le dicen a toda costa, Rimbus, que no van a abrir el mapa. Alon, que tiene que salir de alguna manera con acerir purificación, no quiere regalar el destello, cañón de sombras, Alon, que casi con nervios de acero aguanta el destello y le dice que no lo va a regalar. Y Acelerator justamente está ahí para poner el estemos unidos y poner y colocar ese escudo sobre el que sea de sus compañeros que esté siendo perseguido y esté bajo asedio. Entonces, muy bien la definitiva, muy atento. Tiene que acelerar la comunicación, a ver aquí qué va a pasar porque no tenemos carril central. Hay teleportación, cuidado. Ojo que va a aparecer Sindra. Tiene a toda máquina, cuidado con Yau que está adelantadísimo, complicado y aturdido. Así se levantó Acelerator de este destello defensivo y todavía Aguilla que sobrevive de alguna manera. La flecha. Uy, ¿qué? ¿Cómo pegó? Atención. Iba con chafle. No sé, le pegó la partecita detrás de la plumita. Vamos a ver por qué van a abrir el carril central que está haciendo Infinity. Desprende el bloque de Teamfight. Regala la torre y ahora elegís dragón o elegís varón. Correcto. Sería importante ver cuál es la selección por parte del equipo Infinity. y Ash, cuidado. Se queda solo y mejor prefieren ir al carril central. Mientras tanto, tiene que haber una reacción por parte del equipo de Rainbow. Se ve no puede regalar tan fácilmente este par de objetivos porque entonces sí se complican las cosas para el equipo del arco iris. Solito Straight va a conseguir la bonificación de este dragón de la montaña. Yo veo difícil que vaya a llegar. Lo veo difícil y no le alcanzó. No le alcanzó. Y por poquito casi se lo roba a ese Renekton que, bueno, de sí que hace no tenía capa solar porque si no, habían chances de robarlo. Justamente minuto 22 del encuentro estaba cerquita. Posiblemente con la capa de juego solar con el aura que da de ataque ataque mágico pudo haberse llevado ese dragón tan pero tan importante Straight que ahora va a la vanguardia. Atención, es par de arruinado, le saca movilidad. Dominus activado, carga la furia, aturdido. Atención. Sabes que lo puede matar. Sabes que lo puede matar. Cortar y trocear y lo rata. Atención, casi. Lo quiere mandar a base hace que tocaba el carril inferior y así como toca el carril inferior tiene que volver. Shadow con el mundo de huesos quiere activar quizás o hay el otro siguiente que al final no lo tira. Está muy adelantado lees atrás. Rainbow Seven que empezó muy bien y ahora lojito. Shen sabe que está flaquito. Mientras esté por abajo de la torreta está seguro. No hay oportunidad hasta el momento pero cuidado porque ese Redekton que está en el carril superior está empezando a crecer y está haciendo bien las cosas. Cuidado, cuidado. A ver, Waylotus por el medio viene también girando Gentix con su junglero por la jungla alta del equipo del infinito Stray que reiniciaba tocaba la base. Tiene cuchilla oscura. Ay, qué complicado que toque el Otus. No, ¿qué? ¿Cómo pasaron? Ahí va la definitiva pero no alcanza se lo lleva a Shen Maldito Shen Aquí 3-2 23 minutos No, que no Maldito No, que no Vamos a ver entonces aquí por qué el partero dice que es varón y los padres pueden ser Rainbow Seven en la quiz porque si hay algo que le sobra es daño por segundo con Alone con Leza y aparte se llevaron el pick-up de Waylotus muy facilito Atención porque van a pelear División Imperial que se activa o no Todavía la quiere guardar el Emperador de Yurima Solidez que quiere entrar están retrasando la bonificación Qué complicado está lo que este infanio tiene que arreglar ahí acelerator con la provocación ya que abre un poco más el mapa No tiene el de lo profundo Provocado Solidez que se mata y está División Imperial que viene un desopra porque revivía a Waylotus Ahora un guardiamán Ahí está Doble asesinato sin castigo de Party Infinity Rainbow Seven que puede asegurar por fin el varón 5-2 en 24 minutos mis queridos compañeros Coralón con esa y con una buena División Imperial Rugen Truenos Raja a la Tierra Es el castigo en la cabeza del varón y la máxima bonificación de la grieta del invocador para el ecoiris Boost para todos Edward Crush Ahí está justamente todos tendremos bueno todos ellos tendrán la bonificación esa bendición del varón a favor Yo tengo varón Ah sí Tú tienes varón Tengo varón Sí, sí de acuerdo Tengo varón Justamente aquí un poquito de la repetición A ver, Sole y Snake no se le puede criticar que haya ido tan a la vanguardia tan adelante porque lo primero que tenía que hacer era generar visión no sabía cuánta vida tiene el varón Después intentaron con el cañón de sombras colocar el daño y aparte los escudos pero cuando ya lo intentó Sole y Snake ya estaba muy mermado en cuestión de vida era imposible Luego, a ver Shadow se mandó ahí la jugada Shadow fue el que justamente logra hacer que estancarlos al piso los logra estunear y a partir de ahí empiezan a repartir el daño entonces Shadow creo que está al menos haciéndolo bien aunque no se ha llevado la muerte No está confirmando la muerte pero ya va a llegar ya va a llegar Ojo, pará lo agarran a Leza rápidamente con el control envasado de Wailotus Adiós Leza le forzaron el destello igual Fíjate viene el rayo de parte de Sole y Snake el escudo para el intercambio seguro José de Odo que está pasando en el medio está simplemente Shadow Acelerator que va a asistir también a Logon y ahora se viene otra pelea hay división imperial hay también la persecución contra Logon que le borró la trama para Osos la trama para Osos la división imperial mucho daño de parte de Infinity contra Alone lo acaban de matar el emperador de Yurima cuidado también porque Acelerator está aguantando resistiendo con aguante contra 5 adiós sacale foto se acaba de morir se acaba de morir muy bien ahí justamente se acaba y la escuadra del infinito acaba de denegar 3 bufos del varón que de por sí no duran mucho que te gusta duran 3 minutos justamente y ahora R7 que tiene que esperarse a que salgan los demás volver a presionar complicada la situación en este momento porque Infinity aún aún está vivo y ahora White Lotus que la itemización pues ahí va poco a poco avanzando entre híbrido entre daño entre crítico con lo que puede repartir y aportar mientras que straight reanulado cuchilla oscura justamente a ver el 1 contra 1 contra Acelerator lo tiene sencillo por mucho que tenga hábito del espectro también ninja por ahí el cota del guardaboz que es esta espinosa y también la hidra titánica a ver ese taqueo de vida que straight le va a poder bajar con la cuchilla oscura le quita armadura y con el re arruinado le hace daño por la vida atención rápidamente con la definitiva de Solid Snake división imperial se lo muere de vuelta entonces a Long que le pasa a Long está regalando pickups facilito cañón de sombras arrasa entonces lo pisa un camión al carril central justo con un pick up importante porque aparece el segundo dragón de las montañas el cuarto en el partido bueno más defensas para alguien que no tiene que tener defensas straight y Solid Snake pues ahí está aumento de daño de las torretas buena bonificación para el equipo de Infinity que consigue su segundo dragón consecutivo por ahí la jungla estará bastante agradecida ahí está Bolívar consiguiendo de esta manera el dragón de las montañas y Rainbow Seven que se está quedando con las ganas yo les decía hay que conseguir objetivos sí pero hay que capitalizarlos echan a perder el buff del varón una bonificación importantísima para el equipo de Rainbow no lo logran capitalizar y con ello se quedan con las ganas Infinity lo maneja perfectamente bien y en este momento tiene el control de la partida justamente Infinity que se está a ver la diferencia de oro sigue siendo a favor de R7 pero es mínima y ya para este punto del minuto 28 del encuentro creo yo que no se nota demasiado la diferencia a diferencia de lo que es Infinity porque tiene dos campeones que pueden ser línea frontal y que pueden pegar que pueden tener escudos Cotopaco que tiene también control de masas o sea aparte de hacer daño te puede dejar estancado White Lotus que desde la distancia cañón de sombras aporta escudos aporta daño y Gentix que si se llega a complicar en un pick up se lo mete a la boca y termina desplazándolo justo para sacarlo de la línea de combate y de el fervor del peligro así que mucha atención con lo que Infinity está proponiendo tres minutos con 50 para que salga el tercero de los dragones y más resistencias para esta escuadra bueno White Lotus y Cotopaco podrían estar seguros un rato porque las resistencias y la armadura les van a beneficiar hay mucha visión para poner de parte de Infinity que tiene que comer mapa de alguna manera saben que el pick up es importante y se está equivocando les ha un poco adelantado ya lo picapearon en medio no puedo creer cómo atención con Shao también que están a veces muy separados de su tirador tratando de buscar información sabe que puede con su ítem directamente borrar los sentinelas como que si de un golpe como que si fueran de papel pero el tema es que acá está Infinity tiene que poner baratijas tiene que poner sentinelas tiene que tratar de ir a buscar la jungla alta que es donde le interesa jugar a Rainbow Seven para tratar de conseguir también a Sol y Snake a Cotopaco sobre todo a Cotopaco no pueden pasar fácilmente a la línea de retaguardia porque Acelerator todavía no puede tanquear lo que quiere Yelmo adaptable entonces en la itemización de Yen en el carril central está la propuesta de Infinity ganando visión también por la jungla alta a ver si encuentran a Shadow a ver José de Odo y mira lo que está pegando Cotopaco Strait está nada de tener teleportación posiblemente si ya va rotando a la parte inferior a hacer presión dividida para buscar sobre la torreta del carril inferior aunque hubiese sido más interesante sobre la parte de top porque la torreta ya está más dañada entonces pudo haber sido más sencillo el empuje ya mandan a Acelerator justo a cubrir la parte inferior para hacerle frente a Strait que cada vez va acrecentando la ventaja ya tiene el puño de Yaurim cuando llegue a 100 cargas tendrá muchísima más vida que está estaqueando a la parte que está comprando justamente o bueno consiguiendo el oro para terminar el puño de Sterak así que cuidado minuto 30 del encuentro a ver qué va a pasar aquí porque viene la presión en la parte superior Renekton está subiendo Renekton está subiendo cuidado con Jen que tiene el unidos puede aparecer en el combate quieren defender esa torre está complicado porque tienen mucho rango Bailotus logran doblegar el paso de los súbditos ahí está otra oleada la van a defender está la teleportación defensiva de parte de Jen al carril central la torre no se transporta menos mal lleva justo acelerator provocado entonces ahí los salvaguentics a la vanguardia vallado buen mondahueso cual destello ofensivo ay intercambió destello para nada a ver qué pasa opa volve para atrás José Dodo está muerto adiós José Dodo está muerto me parece levanta como es que se salva a este muchacho rápidamente está el daño de parte de Alon buena división imperial qué importa José Dodo no puede pelear una muerte doble muerte de parte del tirador y el junglero a ver qué pueden hacer ahora en la vanguardia excelente intercambian uno por tres arregló la teamfight alone de alguna manera logra alzar la torre la definitiva de Solisney que no alcanzó en el tiempo y por ahí Leza como pegaba lo que pegaba el tirador era DPS algo que no podía igualar Guaylutus en ese momento mientras más se estaqueaba a ver Huracán de Runanuel le está pegando un solo objetivo le pega a tres seguidos entonces complicado lo que está haciendo ahora Leza el tirador y es recita que aquí puede hacer espera Cotopaco tiene dos a ver si puede concretar la tercera viene Stray rápidamente quiere robarlo está acabando cuidado porque no pasa mayores y otra vez Rainbow Seven rugen truenos raja la tierra es el castigo en la cabeza del varón y la máxima bonificación de la grita del invocador para todo el arco iris que ahora a ver Pablo si le saca provecho están teniendo están teniendo gran rotación el equipo de Rainbow Seven cuando vemos ahí la repetición una rotación bien acertada Infinity dice si no podemos con la torreta del carril superior vámonos por la torreta del carril central ahora si la consiguen pero Rainbow Seven tenía la respuesta perfecta aquí un bloque de team fight interesante termina por darle casi nada a nadie una muerte Guaylutus Acelerator fue parte primordial Acelerator con el llamado de las sombras hace la provocación que hace la provocación que dejes de pegarle a José de Odo José de Odo por eso mismo se salva aunque tenía ignición nadie le pudo dar el último golpe porque Acelerator entra con este mismo pero a ver que pasa aquí atención detalle ofensivo a ver que pasa reposicionan pero hay mucho daño de parte de Strange algo que trata de salirse del combate y es que le tienen un respeto a Alon porque sabe que al que mira torcido el emperador de Yurima le quiebra las rodillas atención porque también tenemos dragón alma de dragón de la montaña fue hacer el tercero para cualquiera de los dos equipos Shado a la vanguardia Strike que se quiere meter Strike que tiene unas ganas de robar una bonificación de hoy varón para los chicos de Rainbow Seven Alon recordemos que no tiene varón todavía porque se moría intercambiando tres asesinatos del otro lado Gentis adelantado Strike que quiere reiniciar el combate atención con Shado a ver porque se mete José de Odo canalizando el daño estaba contra Shado ahí dio salida ahí cañón de sombras gratis y facilito el asesinato contra el soporte Acelerator que no puede tanquear de la línea frontal va rápidamente Lisa mira lo que pega con la rafa de flechas quien asegura lo quien se lo queda rápidamente Rainbow Seven con el castigo Lee Sin todo lo ve castigo sobre el dragón y a la vuelta está el alma a la vuelta y están emparejando por ahí Infinity que le hace falta todavía dos para poder estar cerca de este tan preciado objetivo esta pasiva que dura para todo lo que estés durante el juego entre tanto Wandelete Sterak para Strayta mientras más Steady en el combate si llegan a hacerle ese daño justamente va a tener el escudo el dominus va a ser más complicado poder bajar al cocodrilo el hermano de Nasus mientras tanto Infinity que parece ser que quiere apostar hacia el varón creo que no le importa tanto la oportunidad del dragón sino lo que podría hacer con el empuje gracias al varón ojo en el último lograron hacer bastante pero todavía faltan tres minutos cualquier cosa puede pasar en ese tiempo ahora creo que Rainbow Seven por lo menos sabe proteger un poco el boost que le otorga el varón tratando de buscar los espacios necesarios Infinity quien está esperando ahí en el carril central expectante tratando de conseguir algo interesante pero Rainbow Seven tiene el momentum tiene la mano en esta partida al minuto 34 ocho aniquilaciones para cada quien y cerca de cuatro mil de diferencia en oro ahora está si bien la ventaja no lo está para Rainbow Seven tiene el varón lo que le cuesta abrir el mapa al arco iris tienen el segundo varón el primero se fueron facilito para casa de parte de Infinity que tiene muy buena teamfight si bien la tiene Rainbow Seven el tema del posicionamiento de Alon y Lesa es lo que por ahora está complicando el tema porque cuando Alon no puede pasar a la línea ofensiva y Lesa no puede tener a Ace o a Yao haciéndole pil porque Yao se está muriendo muy fácil actualmente la verdad que no pueden ir a buscar esa pelea que les facilita matar a Solid Snake aunque sea tan que es trade el tema también es como ahora en el mapa el seteo de línea el retardado de parte de Alon en el carril superior el seteo de línea abajo muy muy sobre la grado 2 está complicadísimo y están jugando prácticamente un áram aquí en el sector de medio porque no hay otra línea que atacar el varón se acaba de ir y le sacaron 2000 de oro otro varón a la basura no digo no digo que a la basura porque le sacaron un profit pero la verdad que no abrieron nada del mapa no pudieron conectar más allá correcto mi querido zombie veamos si ahora R7 tiene las herramientas porque ha logrado en los enganches en los pickups por parte de Infinity despejarlo saben en qué momento tienen un timing de reloj suizo acelerator salvando a José Deodo en múltiples ocasiones José Deodo siendo bastante squeezy no ha muerto en ninguna ocasión ah mira squeezy ya me acordé justamente no ha muerto en ninguna ocasión en este encuentro seis asistencias ni un solo asesinato pero lo importante aquí es que no ha regalado oro no se ha regalado en los combates y esto podría ser parte crucial ya viene con la cota de malla también con el cronómetro posiblemente vaya buscando el ángel guardián esto terminaría por consolidar a R7 tener a un campeón que puede revivir y que puede jalar todo el enganche y todas las definitivas sería vital para una teamfight para la escuadra del arcoíris bueno pues ahí viene poco a poco el equipo de Rainbow Seville que quiere forzar una pelea José Deodo tratando de buscar a Solid Snake de la misma manera Shadow junto contra un Renekton que no ha muerto hasta el momento y ha podido volante bien reviramos reviramos y ahí viene poco a poco el crecimiento de Rainbow Seville ya con tres dragones esperando el alma de dragón que será de la montaña en un minuto y medio aproximadamente y nada para nadie bueno 50 segundos varón bien lo dijo Pablo aparece el dragón de las montañas en un ratito está aletargado el partido porque están preparándose para ese combate que es importante saben que Infinity una bonificación más pero para Rainbow Seville sería no solo más resistencia sino que el plus del escudo que es de vital importancia para Liza y para Lone sobre todo para Shadow que ya tiene su filo de la noche este velo de Banshee que sirve para protegerse una habilidad pero para los campeones de daño físico el tema es que no sé no sé la verdad que está para cualquiera los dos se están cuidando mucho se miran de lejos nadie quiere iniciar está muy complicado también para Solid Snake pasar a la línea de retaguardia porque saben que se le tiran todos para adelante de parte de Ace y Lone y te matan la magla y muy facilito muy sencillo Cotopaco que es una estaca dentro de la grieta del invocador depende 100% de la reposición de Gentix o de su destello levantan una torreta de Yurima en el carril central la pasiva de Lone para proteger y marcar el ritmo del carril central y sobre todo atacar ahí un poco los súbitos y denegar la presión que puede ejercer aquí Infinity en el medio y una vez más la torreta de Lone que levanta gracias a la pasiva termina siendo destruida a manos de Infinity esto que como lo mencionaba sigue siendo un Aram está en un Vaivén queda por ahí 15 segundos para el siguiente dragón Montañas el último para R7 el tercero para Infinity veamos como es que se arregla esta situación a ver cuidado con el Mondahuesos agarra un Abuelotus no no lo reposiciona Gentix tiraba ahí un poco más de visión aquí hoy la flecha no que bolazo la flecha no atención con Lisa ay que problema se la esquivan y es por eso que Infinity ahora tiene una gran apertura de iniciación porque sabe no uy a ver ahí está Mondahuesos también provocado de parte de Jen Zully y Snake simplemente le rascan la espalda con el daño a Rainbow Seven no tienen flecha que problema porque hay dragón hay dragón y eso podría complicar las situaciones de pelea mi querido zombie a ver minuto 38 esto se está letargando ya estamos en un momento donde no puede soltar hay que no le empuje a ver que va a pasar mientras tanto hay que ganar el posicionamiento por ahí R7 que viene desde la entrada más cercana la más próxima la más corta justamente para el club ahí hace muy muy por el flanco izquierdo está muy adelantado con el equipo va a flanquear atención porque está aturdido José Do que inicia contra quien contra Gendix lo parece división imperial se saca la marca Le Saloon bien parados Chau ahí gritemos todos de lo profundo de parte de Spike atención con la muerte del soporte va ahí es el alma de dragón para Rainbow Seven y ahora la ventaja en persecución que puede ser varón Gendix que reposiciona porque le manda al junglero no hay castigo de parte del infinito esto puede ser partido para Rainbow Seven o la máxima bonificación tienen el alma de dragón Gendix mirá que duro que está ese muchacho atención Leza tira flechas se queda con el soporte van a endear no lo sé tienen la presión en el carril central a ver hay mucho tiempo para revir esto puede ser inhibidor y volver a reiniciar para Rainbow Seven o volver a terminar el partido van a endear no quiere más no quiere escribir más historia aquí quiere terminar el cuento buena fecha sobre un aturdido Cotopaco manda Adiós Adiós a tu casa le mandan entonces Straight el único que puede defenderlo vas aquí mis queridos compañeros en 39 minutos mientras el nexo se hace triza queridos es Gigi a favor de la escuadra de Rainbow Seven partido